Y en ese recurso de avias corpus se va a plantear que ya como se venció la prisión preventiva, a él le toca libertad y que se le aplique otro tipo de medida de coerción. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Si ya vas a dar el paso al mundo audiovisual en YouTube y Facebook, tenemos lo que necesitas para que tu contenido quede al más alto nivel con los equipos, las luces, las cámaras de Resorte Media. Escríbenos al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, los teléfonos. El número de contacto de Resorte Media nos escribe si nos ponemos de acuerdo. Julio Curi, un abogado experimentado, conocido, influyente, polémico, ha dicho algo que amerita ser tomado con pinzas. Porque una cosa es la teoría y otra lo que en verdad ocurre y pasa que una persona como Julio Curi que se conoce el juego de poder en República Dominicana, cuando él dice en el sol de la mañana que a su defendido o más bien cliente, Alexis Medina, le pueden cambiar la medida de coerción, más no expandir la prisión preventiva por aquello de que el tiempo máximo de la misma es de 18 meses. Pero él sabe perfectamente que en la práctica el ministerio público tiene como hacer que Alexis Medina se mantenga en prisión. Pero aquí es bueno que el público amplio sepa que la prisión preventiva es una forma de medida de coerción y que existen otras medidas de coerción, como lo plantea el Código Procesal Penal en su artículo 226, si no me falla ahora la memoria, que entre otros tipos de medidas de coerción tiene la prisión domiciliaria, que es cuando a usted se le ordena no salir de su casa. Pero también tiene la presentación periódica, pero también tiene el hecho de que una persona se haga garante de usted. Y así sucesivamente e incluso, ahora que recuerdo, está la del famoso grillete. Pero hay mucha gente que no sabe que ese grillete tiene que pagarlo el imputado. Y que estamos hablando de no menos de 30 mil pesos mensuales por el susodicho artefacto electrónico. Entonces, él lo que está planteando es que legalmente a Alexis Medina le toca cualquiera de esas medidas, más no la que tiene actualmente que es prisión preventiva. Porque ya se le estaría venciendo el plazo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica, señores? Bueno, que el Ministerio Público va a someter otra prórroga. Que el Ministerio Público va a presentar un discurso para justificar que Alexis Medina siga en prisión. ¿Y qué haría Alexis Medina, o en este caso su abogado Julio Curi? Y bueno, un recurso de habeas corpus. Y en ese recurso de habeas corpus se va a plantear que ya como se venció la prisión preventiva, a él le toca libertad y que se le aplique otro tipo de medida de coerción. Pero recordemos que estamos en un proceso preliminar. ¿Qué pasaría, que es lo probable que pase, si el juez determina que ya están las condiciones dadas para ir a un juicio de fondo? Entonces, se abre el juicio de fondo, se le pone fecha, pero en lo que llega a esa fecha, a Alexis Medina lo dejan a un detenido. O sea, que Julio Curi sabe perfectamente cuáles son todas las artimañas que se pueden utilizar para dejar preso a Alexis Medina. Y aún así se despacha con una declaración que él sabe que no tendrá un resultado en la línea de lo que espera su defendido o cliente. Y aquí uno tiene que llegar a la conclusión de que Julio Curi está haciendo relaciones públicas. Por eso dije al principio, dijo no solo ante la sociedad dominicana, sino también ante su defendido. Porque ante su cliente, él tiene que guardar las formas y hacerle ver como que él está trabajando. Esto que yo he planteado ahora, es posible que Alexis Medina no lo sepa, pero Julio Curi sí. Pero conciencia cívica que está acá conmigo en el estudio ahora mismo. Bueno, ¿cómo pueden evolucionar las cosas entonces? Inmediatamente comienza un juicio de fondo. Bueno, dentro del caso del juicio de fondo, entonces entra una litigación ya más formal, donde el Ministerio de Público va a tratar de demostrar con la presentación de cada elemento de prueba, la culpabilidad de los imputados. De igual forma, entonces la defensa técnica debe hacer todo lo contrario. Tiene que tratar de ir desmontando cada uno de esos elementos de prueba para demostrar la no culpabilidad de su defendido. Es una litigación directa ya con elementos de prueba, donde ellos tienen que ir desmontando cada uno de estos elementos de prueba en un juicio de fondo, definitivamente. Y tratar de ver cómo va desarticulando al Ministerio Público para poder lograr que Alexis Medina no salga culpable en este caso. Una pregunta que sé que se está haciendo mucha gente. Cuando se da ya una condena definitiva, en caso de que sea así, ¿a Alexis Medina se le descuenta de esa condena el tiempo que ya estuvo en prisión? Sí, realmente se cuenta a partir del día que se le conoce medida de coerción. Pero la condena se hace definitiva ya en la audiencia de casación. Es un proceso bastante largo. No sabemos cuánto tiempo toma el juicio de fondo. Puede tomar meses. No sabemos qué tan largo podría ser o semanas. Eso va a depender. Luego, una vez que los jueces determinan que el imputado es culpable, existe entonces el proceso de apelación. Entonces ellos van a la corte de apelación y presentan su apelación y explican el por qué no están de acuerdo con este tipo de condena. Entonces, si la corte de apelación ratifica la condena, entonces hay que esperar un plazo que puede ser hasta de un año con la Suprema Corte de Justicia para el proceso de casación. Cuando ya la Suprema ratifica la sentencia, pues entonces ya es definitiva. Ahora bien, este caso que se ha destapado ahora de un carro que supuestamente Alex Medina trajo de manera no muy legal al país y que Mercedes Benz o el abogado que él habría mandado a prisión armándole un caso, ¿todo esto se puede sumar inmediatamente a este proceso y hacer parte de la acusación? ¿O eso son cosas que ya corren paralelas? Dependiendo, si están de alguna forma vinculados al caso y el Ministerio Público tiene cómo hacer una relación de estos casos con el caso que se le imputa, podría ser que sí. Ahora, si son casos totalmente desvinculados, sencillamente son otros casos y si son procesos abiertos igual van de forma paralela. Por eso, cuando los jueces emiten una libertad a una persona en un proceso de variación de medidas de coerción, ellos siempre dicen, por este caso, en particular, le variamos la medida de coerción y él tiene una garantía económica y presentación periódica, a menos, a menos que tenga otro caso pendiente por el cual guarde prisión preventiva. Ahí está el tema de cara a Alexis Medina, de quien pronosticamos, no porque nos alegre eso, es bueno aclararlo, sino por lo que decíamos al principio. Una cosa es la teoría y otra cómo se manejan las cosas en República Dominicana. Julio Curi sabe perfectamente que eso que le ha planteado no tendrá efecto. No lo tendrá. Entonces, ¿para quién lo dijo? ¿Lo dijo para la sociedad o lo dijo para su defendido? Bueno, pues para ambos, pero en especial para su cliente, para hacerle ver o entender que él está trabajando. Él está trabajando por él. Ahora, honestamente, yo no sé qué tanto eso pueda hacerle de bien a Alexis Medina si al final del día, como quiera, se mantendrá en prisión. Nos encanta lo que hacemos y sabemos que del otro lado hay gente que quiere que esto permanezca. Y es por esa razón que hemos habilitado el Patreon para captar recursos que harán posible que esto siga en pie. Ahora mismo puedes entrar, si así lo decides, y hacer tu aporte con lo que gustes. Y cuando gustes, de antemano, tengo que darte gracias porque inviertes lo más valioso de tu vida en nosotros que es tu tiempo. Cuando veas, puede ser aquí o aquí, te va a salir una etiquetita, entras por ahí o incluso una barra que está poniendo YouTube justo ahora, entonces ahí puedes entrar y vas a caer directamente en el Patreon y puedes elegir el tipo de aporte que vas a hacer para que esto se mantenga en pie. Gracias de antemano. Madre Dominicana, aún estamos en mayo y sabes qué significa eso? Que todos los domingos de este mes tu ticket del Agarra 4 del Lote Don participa para ganar un millón de pesos. Conserva tu ticket y espera a este domingo y fíjate bien en el código que sale al final de cada boleto porque esa es tu puerta para ganarte un millón de pesos. Ya lo sabes, madre, suerte con el Agarra 4 de Lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata Farmacia Medicar GBC la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con CER Solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER Solar una sola inversión, una gran solución, energía eléctrica para toda la vida. ¡Gracias!